bueno gente buenas tardes hoy igual en estas clases y les vamos a hablar un poco de cross plane que es una tecnología para crear infraestructura pero de una manera diferente bueno que es cross plane la idea es cross plane es una extensión open source de kubernetes que lo que pretenden ellos es que el control plane de kubernetes se vuelva universal entonces que podamos manejar no solo los bots o los recursos de kubernetes con kubernetes sino que podamos manejar más infraestructura como con este con nuestro clúster la idea bueno es igual de ellos lo que dicen es que manejar anything anywhere lo que sea donde sea a través de kubernetes con los mismos estándares y la misma forma que trabajamos en kubernetes y pues la idea es tener todo bajo el mismo techo digamos lo bonito acá es que a diferencia de otros en proveedores de infraestructura como puede ser terraform o este las plantillas de aws o el mismo cloud formation aquí uno no no tiene que desarrollar código digamos sino que lo crea de manera declarativa en un archivo llame muy similares a los que hemos venido viendo en cuernet a diferencia de 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 hcl que es un lenguaje propiamente digamos que es un lenguaje de terror aquí puse una una pequeña un pequeño slide de ventajas y desventajas la ventaja y la desventaja la misma todo va a girar en torno ponerse entonces pues está el tema de que se necesita infraestructura se necesita que la gente sepa de kubernetes y pues ahí están el meollo del asunto digamos y los costos básicos asociados a cuernetes y los costos en este bueno en esta demo vamos a trabajar desde caen para para ver cómo se hace pero en un entorno colaborativo y así sería mejor que en nuestro clúster esté en un lugar donde y lo podamos alcanzar todos díganos todos los que estamos trabajando en el proyecto eso significa que solamente estás usando los pies de kubernetes como un puente a eso voy a eso bueno acá este pequeño concepto de kubernetes antes de entrar a lo que es a cosas a crossprinter en lo que son los ipis y lo que son los siardisc si ustedes recuerdan cuando nosotros creamos nuestros recursos lo que es lo que siempre ponemos arriba es una que se nos permite crear un tipo de recursos por ejemplo si ven ahí la imagen dice que en el api one que es el corte kubernetes este podemos crear lo que son namespeed lo que son pods config map secrets y todo bueno todos los que estén ahí y también tenemos otros que es como el apps v1 que ese nos permite crear este diplo y es como lo que más hemos trabajado verdad en estas clases y además con él tiene otra función que se llama los y artes o los gustos un visor se definición estos son extensiones que le permiten a kubernetes y manejar o crear recursos que él por defecto cuando lo instalamos no lo tienen entonces vamos convirtiendo a kubernetes como en algo muy modular donde podemos ir agregando cosas dependiendo de lo que necesitamos crear esto pasa mucho como cuando por ejemplo queremos instalar el astic search el astic search maneja un concepto que se llama plus un clúster de el astic search pero eso no viene de caja digamos entonces ya cuando nosotros instalamos el api de el astic search ya ese recurso se vuelve como parte de nuestros recursos de lo que pueden se entiende como un recurso propio y lo puede manejar igual que manejar un pop que es algo que él trae caja entonces ahí como el concepto importante los y artes bueno y los y artes los 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 viene trabajando la comunidad o la empresa de la cual vamos a instalar el producto que queremos en este caso vamos a instalar crossprint con esta misma metodología aquí dos y artes que nos agrega con crossprint que uno es el proveedor que es básicamente proveer es el api que vamos a instalar y por lo tanto es el que me va a decir ok este con este api yo puedo crear en el recurso se puede crear por ejemplo ahorita que vamos a trabajar con amazon puedo crear un instituto o puedo crear un bucket de c3 entonces el provider lo que va a hacer es darme nuevos y artes que yo antes no conocía y el provider config es como le voy a decir a a este a kubernetes que contacta al api kubernetes que contacte al proveedor externo y se logue por ejemplo o que dice que los credenciales están bien esto lo vamos a ver va a caer más en claro después cuando veamos los ejemplos pero nada más los quería mencionar ahí y lo último que les quería ah bueno creo que esto no lo mencioné crossplay es de esta empresa que se llama upon y ellos tienen un marketplace bastante grande donde uno simplemente viene acá y busca lo que quiere crear por ejemplo no sé un bóquet de c3 le damos acá en el buscador vamos a ver este se llama provider aws y ya aquí simplemente bueno te doy acá en el botoncito install manifest me crea me dice cómo tiene que ver el manifiesto lo puedo copiar desde acá y esto lo aplico en en mi clúster y eso es lo que vamos a hacer bueno ahorita lo vamos a ver primero necesitamos instalar crossplay en el clúster eso sí lo hacemos con él como un instalador de paquetes y después los providers una vez yo tengo crossplay en mí en mi clúster yo tengo un cd nuevo que se llama provider ahora mi clúster entiende que es un provider entonces yo puedo hacer un apply de un llamen de providers que sería es por ejemplo si ven a este tipo provider y eso es el API entonces lo que hace crossplay es suministrarte un API para poder llamar y crear los recursos correcto ese es el concepto de los CRD son APIs nuevos que se agrega en el clúster que pueden crear uno o más recursos en este caso vamos a crear los providers y los providers config alguien debería analizar cómo hacen para generar APIs tan rápidamente son los bichos por ejemplo digamos este provider de AWS que estábamos viendo aquí puede crear todos estos recursos recursos de AWS certificados, permisos, políticas, webhooks, todo esto que vemos acá entonces vamos a ver si tengo algo más en la presentación creo que es ahora lo último a nivel de presentación creo que bueno si tienen alguna duda si no lo igual lo podemos ir viendo ahorita con la parte más entonces ahí hay nada más digamos el entonces digamos yo yo instaló eso pero yo supongo que yo tengo que crear los roles y los 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 servicios necesarios ¿verdad? todo eso debería estar con el con la instalación de de crossplay ajá digamos ni siquiera es con la instalación de crossplay es con lo que vamos a ver ahora que se llama el provider config el provider config es el que le va a decir a a QNX cómo cómo se va a conectar al API externo en este caso bueno vamos a hacerlo con AWS porque es lo que más conocemos pero por ejemplo si queremos pegarnos a Azure tenemos que darle al provider config la forma de pegarse con Azure para este caso ahora que lo mencionaron entonces disculpa que te interrumpa nada para llevar claro entonces eso quiere decir que no necesariamente lo hace con roles sino que él tiene un set de credenciales para conectarse hay varias formas de hacerlo digamos si usted tiene el clúster internamente en AWS digamos un IKS incluso lo puede hacerlo con los permisos estos los IRSA ¿verdad? como yo tengo mi clúster afuera y es un clúster de Kine que es los que hemos venido haciendo lo que hice fue que creé este usuario que se llama crossplay POC y a este usuario le creé unas llaves ¿verdad? entonces yo lo que le voy a pasar más adelante lo vamos a ver es a través de un secret le voy a pasar estas llaves para que él los pueda usar y que va a poder hacer mi provider lo que tenga el usuario de permisos en este caso si bien lo que le puse fue a Easy2Pool para poder crear y destruir cosas con Easy2Pool eso quiere decir que yo puedo tener un clúster en una región en una cuenta cualquiera y desde esa cuenta yo puedo administrar múltiples cuentas para crear recursos está muy planos porque usted puede tener diferentes providers config y llamar crear recursos simplemente le dice Mike usted Easy2Pool crééseme con el provider config de la cuenta 1 o usted Easy2Pool crééseme con el provider config de la cuenta 2 entonces ahí ya simplemente lo que tienes que tener es más de un provider config porque el provider siempre es el mismo eso lo vamos a ver ahorita Jorge tal vez que nos comparta luego el link de esta tal vez en el Slack para que nos quede ahí de esta herramienta la herramienta la herramienta sí la herramienta creo que qué quiere ella de la herramienta bueno igual le puedo pasar la presentación este sí entonces así para que lo único que hice yo en el lado de AWS fue crear un usuario que se llama Crossplane POC le creé una llave estos estos valores de la llave los tengo en un archivito ahí aparte que si se filtra no importa después después nada más deshabilitamos la llave posiblemente se me va a filtrar entonces no importa eh y le di estos permisos entonces vamos a venir acá eh aquí también lo que ya tenía eh es un un este un clúster con Kant del que con el que hemos venido trabajando todos estos días este lo creé creo que ayer o anterior no me acuerdo de momento no tiene nada y vamos a ir trabajando aquí y en la carpetita tengo varios varios eh y llames que vamos a aplicar para 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 ir continuando con el con el este con con el objetivo que es al final eh llegar a que creo que eso no lo mencioné el objetivo es al final crear un easy to este utilizando Crossplane eh vamos a ver bueno el clúster ya lo creen lo dejé ahí por para después compartirlo por si por si quieren hacerlo en cero eh este comandito que 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 tengo aquí que es el API resources no es necesario ejecutarlo pero para que para que sepan y como cultura y general les puede servir este amigo me dice cuáles son todos los recursos que yo puedo crear eh en kubernetes y a cual API pertenecen si ven aquí dice API B1 este aquí hay otras apps diferentes que ya son un poquito más este diferentes o especiales por ejemplo los demon sets y los deployment ven que que son de apps v1 eh lo que es como de roles y así están en autor en ARPAC authorization todo esto y algunas de storage entonces que es lo primero que vamos a hacer en nuestro clúster vamos a instalar lo que es este no sé si vamos a instalar el el repo de crossplane antes que eso creo que valdría la pena luis lo mencionó el otro día pero digamos vamos a usar cross que es un manejador de paquetes este manejador de paquetes instala repo en mi máquina entonces pues vamos a instalar el repo de de crossplane pero ahí se pegó dos veces hasta acá ok entonces tengo el repo ahí y vamos a hacer un repo ok nada más a par por si eh hay algún cambio vamos y um repo list si ya yo aquí tengo mi repo de crossplane en el en el en mi máquina de este momento digamos para esto no se necesita un clúster de Kubernetes ahora que es lo bueno que cuando que cuando yo corro el comando de helm de helm instal o helm remove el si va a ir a a utilizar el archivo que que habíamos visto de de cube config y se va a pegar a ese a ese clúster en específico digamos yo no necesito decirle a que clúster quiero que se pegue entonces entonces vamos a hacer esto si ven es un comandillo bastante sencillo que dice que va a instalar crossplane un le va a llamar perdón le va a poner como nombre crossplane y de dónde lo va a sacar de crossplane stable que es lo que acabamos de instalar el paquete se llama crossplane y lo va a instalar en este namespace como el namespace de momento yo no lo he creado con esta instrucción él me lo va a crear esto es puro helm y aquí ya me dice ya tienes el crossplane instalado aquí simplemente hay que darle un tiempo para que los pods inicie estos positos de acá son los que me van a a dar la funcionalidad de crossplane dentro de mi dentro de mi de mi clúster y vamos a ver si ya aunque no hayan levantado ya tenemos las nuevas apps parece que no espero que esté instalado ok entonces por ejemplo ahora sí yo hago un getProviders él me dice oye no hay ningún proveedor pero por ejemplo si yo filtro estoy en tu digamos ahorita ya cobernets después de instalar crossplane ya entiende y ya puede crear algo que se llama providers que ahorita pues no sabemos qué son pero ya sabemos que se puede hacer bueno sabemos qué son por lo que conversamos hace un rato Pero, si ven, ya puede crear Providers Desde cual API, desde el API que se llama pkg.crossplay.io Slash v1 ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que ya tenemos nuestro primer CRD Tobin Si estoy enredando mucho, me avisan Yo estoy clarito, no sé si alguien más tiene Pregunta por ahí Ok, este, si no tienen Preguntas, podemos seguir Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un secret Un secret normal y coherente De Kubernetes Pero, si ustedes ven aquí Yo tengo un archivillo Que se llama aws.cred.com ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo las keys De mi usuario Que es este de acá Si ven, aquí tengo El key Y el secret Pues no se muestra Por los temas de seguridad Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un secret Con este comandito Lo creamos acá Y, si ven Ya tengo un secret Que se llama AWS credentials ¿Para qué me va a servir Para decirle al provider config Que lo utilice Y pueda Crearme el licitud Que es lo que yo quiero Muestra, me parece Que es lo que decía El .conf Ah, no Son los secret Es lo que no quiero mostrar Ah, ok, ok Esos secret son para Disculpa que no Ah, son los secret El secret Y el access key De AWS Ah, ok Los credentials Del .aws Ya la caete Ya la caete Digamos Cuando nosotros Configuramos nuestro CLI de AWS Ponemos el secret Y el access ahí Para que Este Poder acceder A AWS ¿Verdad? Y crear cosas O llamar cosas ¿Verdad? Igual lo hacemos Con telephone Esa cosa Es que usamos AWS Vault Sí También Sí, yo uso Vault Pero También Pero es para Para hacer la analogía Sí, sí Es equivalente El .aws Credentials Vamos a ver Yo me perdí En comandos Acabamos de crear Un secret Entonces Ya yo tengo Ajá Sí, yo dije en AWS Tengo un secret En En Kubernetes Y nada más Preguntamos Por los secrets Y si ven Aquí está Mi secret Que se llama AWS Credentials Ahora Ahora Este Vamos a crear Lo que es un provider Pero antes Vamos a ver Cómo 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 Está creado El provider Si ven Es El API Es la misma Misma estructura De un recurso Normal de Kubernetes Que tiene un API Un Un Kind Un tipo La metadata Que en este caso Es un nombre Y aquí en los specs Que viene El package Que es básicamente Lo que él va a instalar Esto no es magia No hay que inventarse nada Simplemente vamos al Este Al marketplace Y lo copiamos De ahí Pero si yo Para ahorrar tiempo Ya lo tengo acá Entonces Pues Vamos a aplicar Este amigo Y Lo vamos a aplicar Lo que pasó Lo es siempre Lo es Ah perdón creo que Ok Ok Creo que creé el que no era antes del Creé el que Creé el config pero no el Provider entonces no estaba funcionando Provider primero y después el config de Provider Exacto copié, si ven aquí no tengo el O me lo brinqué o no lo apunté, creo que no lo apunté El comando de creación de Provider Ahora Si yo le digo GetProviders Ahorita ya tengo un Provider Que es el de AWS Provider Creo que tengo que esperar que la salud se ponga Healthy No recuerdo bien Ah no, la salud se queda ahí Y ahora si necesito crear El El este El 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 config Pongan la atención que cada vez que uno instala algo de eso Crea pods Crea más pods Ajá El Provider como tal no crea un pod Pero el 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 crossplane El crossplane Sí Ajá Voy a poner por aquí porque me brinqué un comando En la ¿Cómo se llama? Ven, ahora sí me lo aceptó Es que No puedo crear una Un config Si no tengo el Provider Entonces por eso me estaba fallando Nada más voy a Agregar ¿El config cómo es? Ahorita me enseñas cómo es el config Sí Ya es nuestro config Nada más voy a agregar este amigo Aquí Ok Porque se me había Se me había pasado el comando El config También Bueno, la misma estructura que ya conocemos de aquí para arriba Solo que él en el spec Tiene credentials Y dice cuál es el source En este caso es un secret Y aquí yo le digo que va a ser un secret red O sea que la referencia es un secret Que está en mi namespace Que se llama crossplane secret Y este El nombre de ese secret es AWS credentials O credits Y que va a coger el key secret Si recuerdan el comando El comando dice que el key aquí es Es credits Ajá Entonces él Utiliza eso Eso sí O algo ahí una salvedad Que todos los Los Provider config Son diferentes Dependiendo del Del provider ¿Verdad? Este Dependiendo del método de conexión que me acepte el provider Así la La configuración va a ser diferente Incluso acá estamos Este Perdón Incluso acá estamos Este Pegándonos de manera externa a AWS Si tuviéramos el cluster en IKS La conexión sería diferente Ahí ya sí podríamos manejarlo a través de roles ¿Verdad? Ok Entonces Todo La configuración de los providers y eso Varía dependiendo de Dos cosas De A dónde nos vamos a pegar Y cómo nos vamos a pegar Ok Ya teniendo esto Ah bueno también le puedo decir Lanzar Lanzar si es el comando por acá Creo que no lo puse por acá pero le puedo decir que Provider Provider Yo lo puse por acá mejor Que Provider Config Que se O no Sí Provider config Sí Esto también está en un articulillo está Powerflow de edify por si lo quieren ver Ahí Ahí los Los edifiers Este Si ven Acá está el provider Ya Creado El provider config Y si nos vamos a provider de nuevo Ahora ya ahora sí está en true En la El FEP Ahora El FEP pasa a tu en el momento que tiene credenciales y configuración obviamente Que tiene alguna configuración al menos una Ok ok Este Ok Ok Ahora Pues ¿Qué es lo que sigue? Digamos Algo que podemos Ver Es regresar Al comandillo de Vamos a ver si lo tengo por aquí Y buscar Y si tú Si ven Al principio cuando yo corrí este comando no había nada de esto Ahora yo puedo crear Después de instalar el provider Puedo crear todo este montón de recursos de AWS De 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 Este De Para crear una instancia Esto es lo más básico obviamente y como Como todo se puede Este De De Agregar más configuraciones Pero de momento pues Eh Lo que tienes por ejemplo el API Que es De esos mismos que vemos por acá El tipo Que en este caso va a ser instancia Eh Aquí algo Algo importante es que Este Aquí en metadata Este name Va a ser el nombre dentro de Kubernetes Que no necesariamente es el nombre En AWS Si No, no, no O sea, es un nombre interno No es el No es el No es el Que se le crea en el Exacto Es el nombre con el que usted Lo administraría En Kubernetes Ahorita lo vamos a ver Ahí sería Ahí lo Ahí sería como lo ideal Tratar de usar en 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 el Metadeira ese El mismo nombre que uno usa En el taco Por ejemplo Porque él casi siempre agarra el nombre del taco Exacto Yo lo que hice fue ponerlo diferente Para hacer la 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 distinción acá Digamos la diferenciación Eh Pero sí Como buena práctica puede ser Eh Ponerlo Eh Igual Algo que traté de hacer La verdad No lo No profundicé mucho Era Como tratar de Crear los recursos Porque siempre se me están creando en el default Tratar de crear los recursos aquí Agregar otro namespace Pero la verdad No me salió No sé si es que los Los recursos estos Son Eh Es que están los recursos que uno crea en namespace Y los recursos que Que son como globales Yo lo quería crear en un namespace Como para decir Ok voy a crear los proyectos Los recursos de un proyecto en uno En un namespace Y los de otro en otro Pero No le di tanto Tanto poco a eso Después Podría probar Pero Que aquí viniendonos A la parte de specs Eh Si ven Empieza aquí con For provider Aquí le va la región El 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 Image Que básicamente es el Ami que vamos a usar El Instance type Que va a ser T2 Micro El tag Que como decía Max Este va a ser el nombre Y lo más importante aquí es el Provider Config Ref Que este amigo lo que va a decir es Para crear esto Utilice Esta Eh Estos permisos Que están aquí en el AWS Config En este provider Que creamos hace un rato Voy a buscar Ahí sería Será que en el provider Config Ref Yo puedo poner varios Como para que lo creen Como para que lo creen Varios No creo Y usarlos Para las diferentes cosas O sea como para crear Para crear La Yo quiero crear La misma infra En diferentes lugares Por ejemplo Yo lo que pensaría ahí Es que tienes que tener Dos llamas Con Diferente Provider Config Ref Porque Luis Si te fijas Aquí estás declarando Estás declarando En cual región Con cuáles credenciales Con cuáles Entonces puedes tener Un mismo llamo Con todas las O sea si tienes que hacerlo En cinco regiones Vas a tener que declarar Las cinco regiones Los cinco EMI Etcétera Y eso cambia Aquí tal vez O sea ya Hablando Aquí tal vez Si tal vez un Este Un GAM O un Customize Nos ayuden Un montón En el futuro Digamos Si es que usamos esto Para poder Cambiar Estas Estas Variantes Porque como decía Luis Yo puedo tener esto Como Como Machote Tal vez Y que Bueno si quiero ir a una cuenta Pues cambio esto O si quiero ir a una cuenta Tengo lo otro Está el otro caso Está el caso De De ¿Cómo se llama? De De Argo Si nosotros usamos Argo Simplemente De ahí Creamos un Un repo Y llevamos estos archivos A ese repo Y que Argo Y que Argo nos haga los Applies En ese caso Pues simplemente Crearíamos la infraestructura En 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 el Y que Nuestro amigo Argo Las vaya aplicando De acuerdo De acuerdo a lo que Si porque uno Crea E integrar Gearops Con Para mantener lo que es la La infraestructura Digamos Ajá, exacto Bueno voy a aplicar este Easy Toon Que no faltó aplicarlo Y si ven algo Algo muy tónico Que cuando ya uno tiene Un CRD Bueno de hecho eso Eso siempre pasa en un Coenets Pero si el CRD Está bien instalado Por ejemplo aquí cuando Yo le di apply El me está diciendo Con Desde esta API Te voy a crear esa instancia Una pregunta Antes de que se nos vaya Tu tienes ahí acceso a la cuenta Como para ver la creación del Easy Toon Ajá Dame un toque Si ven acá Yo ya puedo hacer un Get Instance Y Luisito Ustedes deberían de formar la consola Felo ¿Quiere preguntar algo? Tiene Felo Como si estuviera en su casa Que si lo está Van una consulta Este Si no me equivoque Si no estoy entendiendo mal Este Lo que tiene ahorita Tú tienes digamos Ahorita creado Un pod Un podcillo En Kubernetes Que es el que hace todo Digamos Es el que ejecuta Todas las instrucciones Que te lo indica ¿Cierto? Ose pod Que está Que está creado ahí Eh En si Cuanto Cuanto El recurso consume Ok Son dos cosas diferentes Digamos Son Eh Yo lo que tengo Es Dos podcitos Que están en este Namespace Que se llama Crossplane System Que esos podcillos Que esos podcillos Lo que hacen es Eh Ser Eh ¿Cómo le digo? Estos names Lo que van a hacer es Encargarse de Crearme Crearme Eh O de permitirme Que yo le empiece A dar al Mike Nuevas APIs O sea Un API Para que se pegue A AWS Un API Para que se pegue A este ¿Cómo se llama? Azure O así sucesivamente A Google Cloud O lo que sea Incluso hay un provider De Telephone ahí Que estoy viendo con salas Que es como para poder correr Telephone desde aquí adentro Y Esos Son estos Si ves es uno de ARB Eh De recursos De Permisos De que es este ARBAC Y este otro Y Cuando creamos el provider Se creó uno más Estos más No tienen que ser tan pesados La verdad Nunca me he fijado cuantos son Pero hoy vamos a ver Acá Eh Describe Pod Eh Esta cosa Vamos a ver cuantos recursos le está poniendo Mal Le está poniendo 100.000 cores Que es un décimo de un Este Un décimo de un Hizo un recuerdo De 256 Eh Megas Y puede comerse Hasta 512 O sea Está casi sin O sea Con un uso de recursos Bastante limitado Esta hasta Hasta un Micro Hasta una micro Ajá Por decir El El está trabajando con los mínimos Digamos Eh Lo más seguro es que no No venía nada definido Entonces está trabajando con lo mínimo Que lo bueno Que el más se va a frenar Si consume Más de 512 Entonces Hasta ahí está bien Y Claro Y Claro Felo Si 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 Al final digamos Lo bueno Y como decía Salas También hay que Estar viendo que Que cuando instalamos una herramienta en Kubernetes Al final de cuentas Estamos Eh Reservando Recursos Digamos Porque estamos creando pods Entonces es una buena anotación Tener en cuenta que Todas las herramientas que pongamos en Kubernetes Al final Pues es un pod Vamos a ver que dice Esta cosa Dice que Ya yo Aquí está la instancia Si recuerdan ese fue el nombre que le habíamos puesto Ehm Este es el nombre dentro del clúster Si Tiene un ID Te trae esta Te trae esta lista ID ahí Ajá Para que lo busque Porque lo encuentre más fácil Tiene un ID acá Eh Bueno Y lo que me gusta es que Te da el estatus De cuando se está creando Y te da el estatus De cuando se creó Y todo eso Ajá Y si ven acá Bueno acá Ay pues pucha Ya me Se me acabó el tiempo Voy Se me acabó el tiempo aquí AWS Vault Login Deux Le puedes dar un menos menos duration Para que te haga más Ajá 4 horas máximo Si Lo que Ey Eso que es Eso si para ajuste A 4 horas Me equivoqué Quitas eso No la Esa contraseña ahí Me tengo que quitarse Si Quitas esa contraseña Por favor Ya le dimos el El Ahora tengo que cambiar la mano Los credencha La contraseña Todo se lo mismo Como Que hueca de seguridad Son esas clases Por dicho Estamos entre amigos Digo Ah eso es una hora Que si me da No Esa hora se exporta Entonces por eso Que yo tengo que tener un cuidado con él Con los Con los Usted sabe que la mafia usualmente le encarga A eliminar a uno de ellos Al mejor amigo Para que tenga ahí confianza Es que es el cuando Es cuando Nunca lo ves venir Si va a ser tu mejor amigo Como eh Este Ok Voy Y si tú Regresamos acá Eh Instancias Es que Es vacilón Porque A veces A veces Frontea primero La clave Y Y a veces Frontea primero El Este El El Multifactor Entonces Me confundo Si ven Bueno aquí está la instancia El instance ID Tiene que coincidir Creo que Lo tenía aquí Esa es la única que hay El F77 Que diga Eh Eh Crossplane manage Es bastante señal De que es la misma Ajá De hecho dice Crossplane manage Que es el nombre Por defecto Te la pone en red pública Y te la crea con IP Asignada Ajá Ajá Acá Acá eso es porque Porque yo no No detallé más cosas Digamos Eh Si pero Mi pregunta ahí es Bueno Agarró Agarró un subnet random O O es que Por default Busca los Los públicos Y Para saber cuáles son públicos La verdad No sé Es que si es Yo no le detallé Ningún Sí, sí, sí Yo sé Por si Si te había aparecido la duda Y la habías buscado Si no es cuestión de No Yo imagino que él agarra Las redes 172 normales Que usa WS Ajá Y bueno, no, en este caso Eh Ah la puta Es un buen punto Está dentro de un VPC Esa instancia O está Cero chancho chingo Dijo uno No, dijo que están los chanchos En el default Tiene que estar en el default Tiene que estar en el default Tiene que estar en el default Porque no se No se detalló nada más Eh Te habría que agarrar el YAML Y decirle todo Sí Exacto No, no, pero solamente vete al tab de 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 networking De networking Eh Tata VPCID No sé cuál será Dale click Ahí te sale Dale click aquí a la derecha Dice VPCID Ajá Tiene que ser el default Sí, tiene que ser el default Porque digamos No sea No puse nada más Eh Eso era algo a lo que querían llegar Eh Igual que Kubernetes Igual que Es el default Este Igual que en los recursos de Kubernetes Igual que aquí En AWS Digamos Cuando creamos algo en Terraform Hay que detallar Todo el comportamiento que uno quiera En realidad Eh Cómo se hace eso Porque Lo que les dije hace un rato Uno no sabe Cómo se Se Configura eso Uno viene acá En 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 Busca el resource que es Ajá Busca el resource que es Y ahí le da el detalle al manifiesto Eh Aquí te da el detalle al manifiesto Están todas Este Max Ah bueno voy a buscar Instants No es bien verdad Para Para Uno se viene acá Y Está cruzado Y Por ejemplo Acá Uno puede empezar a armar su manifiesto Poco a poco Por ejemplo O Puedes ir a buscar los ejemplos Y usar los de mayote Exactamente O Puede hacer algo que Es un poquillo Pedioso también Pero Eh Puede usar El mismo Kubernetes Con este Eh Comando Y que él te vaya dando Cómo se configura Para que te den todas las opciones posibles Ajá Eh Si Este Este Se llama Explain Explain Ajá Entonces Él me dice Todas las configuraciones Es como un help Exactamente Es un help Un man de cómo De cómo Este Tengo que crear O de De todas las cosas Que yo le puedo poner Una pregunta El describe Y está todas las opciones Con Dentro de la estructura De llamado que se pueden usar Exacto Lo vacilón de este De este explain Es que él Me Me Como decía Max Me pone la misma Identación De De todo lo que yo ocupo Digamos De dónde tienen que ir las cosas Esto mismo que vemos aquí Está Está acá Solo que De ahí es De cómo le gusta a uno Cómo se puede acomodar Eh Obviamente Y a veces Es menos pesado Venir acá A la web Y buscar lo que Necesitamos Pero es que yo me imagino Que la salida de allá Igual la puedes copiar Y pegar así Y después nada más Modificas Y ¿Cómo man? La salida del explain Acordate que hay un montón De valores Que son opcionales Entonces Eh Así Si te fijas Si te fijas Como el 85% De las vainas son opcionales Ok Hay un montón de cosas Que usted no ocupa para Vea que yo lo creé con ¿Qué? Con 14 líneas Y vea esta vara Un montón de varas Sí, claro Bueno, una pregunta ¿Será que yo puedo ver? O La estoy pidiendo mucho Si yo le hago un describe Me da un describe del Porque eso no es un pod Es un objeto Pero no es un pod Ajá En el describe Me dará información De la instancia No sé si en las Es que Es que Acuérdate algo Digamos Cuando usted Agrega un CRD Ese CRD Puede ser administrado Como cualquier recurso De Kubernetes Ah, correcto Entonces puedes hacer Create, describe, delete Lo que quiero decir Es que si el describe Tiene información Que está en AWS De la instancia Eso es lo que quisiera ver Ah, probablemente Vamos a ver Eh, describe Instance Eh Eso abre un montón de posibilidades Si es así Te da regiones Te da Eh, por ejemplo Acá me da la subnet En la que está El security group El security group Ah, más Eso está Eso está muy bueno, man Para scriptear también Ajá Digamos Acá En el momento en el que Vea tú Los IP Todo te lo da Y más que sal Que está buena esa vara, man Sí Lo bonito es eso Que digamos Y esto Ok Lo estamos haciendo Con un easy to Pero Mientras exista El El Provider Que nos deje crear El recurso Vamos a tener estos mismos datos Dependiendo del recurso Que estemos creando Entonces Está muy tono A mí me llamó la atención algo, Jorge Que me parece que El día sí Porque ese día que tú me dijiste Yo lo vi así como por encimita En la En el sitio este de El Upbound Ajá El Upbound IO Y me parece que por ejemplo Nosotros Yo no me acuerdo Nosotros pusimos Amplify Y eso era como Era como un Provider Diferente No dentro del de AWS Básico Ah, sí Me parece que era otro Provider Solo para eso Sí Es que Por lo que yo estoy viendo Eh Hay varios Providers Y Digamos Como que la misma gente Si usted busca AWS Por ejemplo Hay un montón de Provider De AWS Y no Creo que el que estoy usando yo Te permite generar O sea Son como varas muy generales de AWS Mira Hay uno de Botjet Entonces aquí está Me imagino que esto Te permite hasta visualizarlos Ajá Varas de consola En el mismo Kubernetes Ajá Hay de todo acá Por ejemplo Están Provider de CloudFormation Por aquí El de Botjet Que decías Uno para estas varas de Batch Eh Creo que habíamos buscado Una ley Amplify Ajá Digamos Amplify Por decir Sí, me acuerdo que ese día buscamos El de M Ve ahí está Ahí hay uno de Amplify Me acuerdo que aquel día buscamos El de El de Beanstalk también Otra pregunta Yo me imagino Que de ITIS También debe haber O sea Como para creaciones de clúster En otros lados Exacto, por ejemplo Digamos Para Amplify Yo nunca usaba Amplify Pero aquí me dice Bueno, con Amplify Usted puede crear Apps Un app Un backend Environment Un branch Y un webhook Estos recursos están Están Eh Habilitados con ese provider Entonces Igual Si yo quisiera Instalar el provider Lo que vengo aquí es Que Este Copio esto Creo un Ya me lo aplico Y ya podría Usar el provider De Amplify Eh Que probablemente En los recursos De 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 aquí Tengo que decirle El Provider Config Amplify Que se llama ¿Ves? Aquí le dice Este main Se va a conectar De la misma forma Con un provider Config.ref Entonces Yo lo que le tengo que pasar A él es Eh El provider Config.ref Que tiene mi secret Con mis datos Para poder Eh Para que él pueda crearse Y obviamente Del lado de AWS Tengo que tener Los permisos Para usar Amplify Porque si yo ahorita Trato de crearlo No voy a tener permisos Porque El usuario Que yo cree Solo tiene Easy to full Easy to Ajá Exacto Igual aquí es Por acá Exacto Si ya tú quisieras Como crear cualquier Yo ocupo tenerlo Para crear cualquier cosa La infra Tendría que darle Full access Digamos Ajá Exacto De hecho El ejemplo Que yo estaba siguiendo Tenía full access Pero yo dije Para qué No puedo crear un full access Y esa vaina Tendrá para lambdas Porque Amplify no es de dios Pero lambdas Debe tener Debe tener Debe tener para lambdas Sí Sí Aquí está Ahí está Claro Eso está interesante O sea Algo que debatimos Luis y yo al principio Es que si uno busca Tendrá Incluso En muchos Este Páginas Y muchos Artículos que hay por ahí Solo salen como que usted puede crear Como ocho o diez recursos lo más Después encontramos el marketplace Y empezamos a variar a ver si era que había que pagar Por el uso de los Digamos de los providers y no También aquí No lo he hecho Pero por aquí Dice que uno se puede hacer una cuenta Y fijo Le dan más cosas Digamos O sea Lo de siempre en este tipo de cosas Hay un Un team público Pero si usted quiere extender la vara Este Tiene que pagarles Incluso Incluso No sé Qué Qué ventajas Me da la Tener una cuenta con ellos Veis Aquí ya veo una interfaz web Que O una interfaz Que es algo que no Que no tenemos en En el normal Entonces ahí estaría Estaría vacilón también ver Y también Pero 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 Es interesante porque Dale dale No Que por ahí Que Que hay como Ves Que puedes crear como un rep Entonces Habría que ver qué ventajas tienen Digamos pero Pero Por lo menos para hoy Nada más quería mostrarles Este Esta parte Lo que digo es que Es que Con esto se me han ocurrido tantas vainas Y parece que Si han contemplado muchas Por ejemplo Es que eso quiere decir que Por ejemplo Igual Yo administro los objetos Y yo tengo acceso a la información De los objetos creados En AWS No tengo que estar yendo a AWS Para Para ver los niveles De los estados Estados ni nada Exacto Y al aplicarlo con Con Argo Por ejemplo Yo desde la interfaz de Argo Yo puedo ver todos los recursos Exacto Y Y acuérdate que digamos Cuando Instalamos Seal Secrets Ya Ya algo Aunque no era algo Que Kubernetes traía en caja Ya algo lo mostraba Digamos Entonces Eso Eso Está bien bonito Lo 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 que pretende esta gente Es que Usar Kubernetes Como un Centro Para desplegar La 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 Básicamente Si Como un dashboard Si Como 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 un punto central Un punto central Digamos así Ajá Es que Lo interesante de eso es que Nosotros estamos Diciendo al comienzo que Bueno que El costo de la infraestructura De Terraform Pero pensándolo bien Yo podría poner Un tarro en una oficina Con Con un Kubernetes Allí Básico Y desde allí Yo lanzo mis Mis cosas Digamos Simplemente me pego al clúster de la oficina Que puedo tener un clúster sencillito Hasta con Kain Como lo hizo Jorge Y Y lanzar infraestructura desde allí Hacia otro Hacia otros ambientes O O O la propia máquina O puedes tener Exacto puedes tener digamos Un Un Kain En unisitu Y que la gente se pegue ahí Digamos Al final de cuentas lo que necesitas es tener Un clúster La La ventaja De De acá Es que el clúster Tienes que no portarlo a huevo O te quedan huérfanos los recursos Ajá Ese es un punto Eso que decía Max Es un punto digamos Y Recuerden que Bueno Los que Estuvieron en las clases de AWS El año pasado Toda esta cosa Se maneja en un ETC En una base de datos ETC Entonces Ahorita mi clúster Está Está Este Lo tengo solo yo Entonces digamos Si yo estoy trabajando con salas Salas no puede Tener como la misma información que tengo yo Pero puede crear recursos Digamos los dos podríamos estar creando recursos La ventaja sería tener un un este un algo que sea el que lo aplique por nosotros digamos Una pregunta si yo tengo un recurso digamos que yo tengo los llamó yo puedo reconstruir un clúster desde cero y no pasó nada O sea si pasó algo porque hay un downtown pero igual no pasó nada Pero en ese caso que pasa Eso es interesante Si no tienes el ETCD no tiene referencia a cuáles recursos creó el clúster por ende no puedes No puedes borrar el clúster Si por eso si te borra el clúster tú tendrías que recrear el clúster a partir de los YAMLs Pero obviamente los YAMLs que ya crearon un recurso en AWS me imagino que mandan un conflicto Algo así como que el recurso ya existe Como lo que pasa con los TFT digamos Con algunos me imagino que sí porque vos puedes tener diez de la prueba El mismo nombre Probablemente sí porque Ahí lo que deberías de tener es un clúster público y tenerlo respaldado con Flux Sí, sí, sí No, y hay gente que simplemente respaldan el ETCD El ETCD se puede respaldar digamos y es una buena práctica digamos Yo siempre he pensado que para aplicaciones no es tan necesario ¿Por qué? Porque para aplicaciones Bien, siempre y cuando no manejen data ¿verdad? ¿Qué ocupamos de respaldar? La configuración Eso está en un YAML, está en este Sí, todo está en YAML Está en YAML Y la imagen Y la imagen al final está en un ICR En un repositorio Entonces para aplicaciones nunca he visto como necesario que sea Necesario respaldar el ETCD Pero en este caso digamos Como estamos creando nuestra infra Y todos esos datos se están quedando en la base de datos de clúster Pues ya ahí sí le veo más Más Importancia poder 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 O pensar en En este En tener un backup de eso Sí, porque si ahora mismo le haces NUC al clúster de Kind Este recurso desaparece y no hay visibilidad Creo que no, no desaparece Es más, se va a quedar ahí Desaparece porque ya no está dentro de Kind Se va a seguir usando AWS Exacto No va a ser manejable, digamos Ya no tienes la administración del recurso desde Exacto, exacto Fue fácil, ahora hay que echarse el clúster de Que tiene Jorge Y volví a crearlo para ver qué te dice el Pero bueno, creo que teniendo los credentials El más importante las varas, no me lo creo No, no, no Es... Al final este Es... La información de ese recurso se va con el clúster Porque está... Sí, por supuesto Está en la base de datos Ahí lo que puede pasar es que Pasa lo mismo cuando se te va el TFT Y tratas de crear el recurso con el mismo Terraform que te manda ahí Y ya existe Ajá ¿Quién sabe si hay alguna manera? Porque en Terraform está la forma de encortar La verdad lo veo Difícil Porque... Habría que ver Porque esta gente ha pensado a veces A veces le llevan un pie de adelante Ajá Exacto, exacto Digamos, aquí tal vez estamos Discutiendo algo que ya es más solucional Pero no sabemos Pero sí, digamos Esta es La... La... La clasecilla de hoy Este... Por ahí también había... Había agregado la... La... La parte de... En el... ¿Cómo se llama? En el... En el Stack Overflow También ahí hay una parte con... 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 Este... Con stream Y... Perdón, con ilsear creo Por si... Lo quieren ver Pero es más... Básicamente nada más una forma de... De extender lo que hicimos hoy Por si... La gente... Venía... Curioteando Bueno... Muy buena... Eh... Por si... Estuvo... Muy buena clase La verdad que sí Ah, sí... Y bueno... Si... Si no para terminar nada más Vamos a... Get... Eh... Get... Instance... De borrámosla... Eh... Hay dos formas de borrarla... Igual que el botón recurso de Kubernetes Hacer un... Eh... Delete... Delete... Instance... O... Recurso... Ajá... Y ahora el nombre de... No sé qué... Jorge... First Instance... Ajá... Exacto... O también lo podríamos... Este... Hacer un Apply... Y ya con eso... Se borraría también... No... Y si vamos a... Igualmente... Está muy... Muy curioso esto... Y la cantidad de recursos que crea... Esa es la... Porque... Es una buena discusión que tuve yo con Jorge porque... Cross... Me decía a Jorge que una vez se le usó Crossplane así por encima... Y que... Y que estaba limitado los recursos y era la que decía mucha documentación vieja que uno encuentra por ahí en internet... Ajá... Que había limitaciones con recursos pero ahora yo digo Jorge es que... Hay cosas que aquí dice que no existen que llevo que existen... Y cuando yo entré a AWS le decía... No hombre es que... Son 900 y tantos recursos sobre... Solo el módulo base... El módulo como el Core ¿Verdad? El... El que... El que instalé yo digamos... El que es el... El nombre sin manejar... Parece que si le han estado dando mucho... Ajá... Incluso y ahí... Este... Solo estamos hablando de AWS porque es como lo que nosotros más... Más vemos... Más conocemos... Pero si bien por aquí hay... Cosas de Azure... Uno puede buscar Azure... Ajá... Eh... Hay... Este... Por lo menos hay 70 proveedores... Bueno... 98 proveedores... Acá se ve... 98 proveedores... Y cada provider tiene... Eh... X cantidad de recursos que puedes crear con el provider... Entonces... Eh... Está bastante bien... Y... Y... Y parece que lo están metiendo también como dice Luis... Porque... La documentación de... Que por lo menos un año atrás... Que se encuentra uno ahí... Rondando muchos ejemplos... Dice que... Y que puedes crear 8 o 10 cosas nada más... Eh... Por dicho ahí... Luis encontró en otro lado... Encontró el marketplace... Y... 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 De aquí uno puede casi que poner cualquier cosa... Eh... Eh... Vamos a ver... Ese provider de reform... Que es lo que hace... Cómo se maneja... Ok... Ya acá... Él borró la instancia... Del... Cluster... Y... Vamos a ver... O sea... 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 Está interesante... Cómo... De esa forma... Y ya se... Se... Se borró la instancia... Aquí... Bueno... Son... Este... Decisiones... Digamos... Y... 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 Lo que les decía... Al principio... La ventaja es la misma que la desventaja... Que... 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 Que todo se maneja con... Con Kubernetes... Entonces... Tienes que... Tener un equipo que sepa Kubernetes... Que... Que esté capacitado... Tener también... Una forma... De que todos trabajen juntos... Digamos... Porque aquí es muy fácil... Porque yo tengo mi cluster ahí... En este local... Y... Para que esto sea... O sea... Para que sea viable con un equipo demás... Tiene que haber... Eh... Por fuerza hay que estar... Hay que usar... Eh... Ay... Pucha... Se me olvidó... No, no, no... Bueno... Sí, obvio... Pero me refiero a... Y... No, no, no... Es... Es un addon para poder hacer customizables... Los templates... Se me olvidó el nombre ahora mismo... Ah... Customize... Customize... Sí, gracias... Yo... Yo... Yo no sé si es... O sea... Ahí... Bueno... Ya... 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 Este... Para poder usarlo... Al scale... Es indispensable... Sí... Ahí no sé... Digamos... Porque... Bueno... Es que la vez que nosotros tratamos de trabajar con Customize... Lo que... Lo que nos pareciera que estábamos repitiendo cosas todo el tiempo... Y que en lugar de tener un llame... Eh... En lugar de tener muchos llame... Diferentes de lo mismo... Lo que teníamos era un llame... Y todo... Y... Y los pedacitos de lo que queríamos cambiar... Para cada... Cuenta... O para cada... Cambio que queríamos hacer... Aparte... Entonces... Sinceramente... Bueno... Yo... Yo no lo entendí la... La... La ventaja... Pero... Es que digamos... Lo que yo... Lo que con Customize... Puede tener templates... Importar los templates... Y solamente agregar... Digamos... Eh... Lo que serían los divs que usted quiere que se apliquen... Por recurso... Ahí habría que ver también... Cómo trabajar con... Con Customize... Y con... Este... Argo... Porque... Por ejemplo... Yo sí vi que Argo... El... 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 Aguanta bien con Genome... Entonces uno en Genome... Puede poner las... 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 Variaciones... Que usted quiere... Eh... Dependiendo donde lo quiera desplegar... Pero... También... En Genome... Al final uno... Lo que hace es que... En el repo que tiene... Pues le da... A Argo le da permisos... Para que despliegue un repo... En un cluster... O en un repo... En otro cluster... Acá... Acá nosotros digamos... Siempre hemos trabajado con... Con... Con decir algo... Algo... Para despliegue...